Trae bien el ajo tranca con tu sombrero del lado Diciéndole a los vaqueros que tenemos un zapateado Trae bien el ajo tranca con tu sombrero del lado Corre, corre, potranjita, no te dejes agarrar Ahora llena los vaqueros si te quieren en silla Potranjita, potranjita, no te dejes agarrar Llego de mi comadre y yo la voy a gineciar Llego de mi comadre y yo la voy a gineciar A ver si conmigo cambia de modito de andar Llego de mi comadre y yo la voy a gineciar Corre, corre, potranjita, no te dejes agarrar Ahora llena los vaqueros si te quieren en silla Potranjita, potranjita, no te dejes agarrar Y con la vieja fea no se acerque, no se arrugue Y con la vieja fea no se acerque, no se arrugue No meta la mano a seno, si no compra no me ayuge Y con la vieja fea no se acerque, no se arrugue Corre, corre, potranjita, no te dejes agarrar Ahora llena los vaqueros si te quieren en silla Potranjita, potranjita, no te dejes agarrar Potranjita, potranjita, no te dejes agarrar